La pregunta en esta consulta popular fue si es que los ecuatorianos estamos de acuerdo en que el crudo en el Yasuní, que es el bloque petrolero, se mantenga bajo tierra. El voto por el sí era para protegerlo y el voto por el no era para que se continúe la explotación petrolera en el Yasuní. Estas votaciones han sido históricas en Ecuador porque es la primera consulta popular que nace desde la ciudadanía. Y también a nivel mundial porque es la primera que trata de un proyecto petrolero y un proyecto petrolero activo. Es decir, ahora con este voto en donde Ecuador ha votado por el sí para protegerlo, la empresa petrolera tendrá que salir de ese territorio y marca un precedente importantísimo para la protección de la Amazonía. Porque Ecuador ha demostrado que la mayoría de ecuatorianos están de acuerdo con una transición y que no se vulneren los derechos de los pueblos indígenas, que no se vulneren la Amazonía y la naturaleza. Nos da una ventaja en cuanto a nuestra lucha para proteger nuestros territorios, pero también a nivel mundial es importante porque demuestra que los países ya deberían direccionarse hacia una transición energética y una transición de la matriz económica. Porque Ecuador es un país que por muchos años ha dependido de la explotación petrolera y también manda un mensaje a los demás países que siempre han estado teniendo discursos de transición, que se preocupan por el cambio climático, de que sí deberían seguir los pasos de Ecuador para realmente cumplir con su palabra. ¡Gracias!